qué tal cómo están amigos bienvenidos a gigantes corporativos los saluda miguel payares me da muchísimo gusto recibirlos y hoy quiero darle la bienvenida a dos invitadas de lujo me acompañan laura guajardo y xochitl blanco de whirlpool laura es directora de consumer care en la empresa a nivel regional y está acompañada por xochitl blanco que es gerente senior de operaciones de proveedores en whirlpool méxico bienvenida laura bienvenida xochitl cómo están muy bien miguel muchas gracias todo muy bien gracias miguel por la invitación gracias a ustedes por su tiempo nada más un dato para iniciar en 2022 whirlpool reportó cerca de 20 mil millones de dólares en ventas anuales imagínense el tamaño de esta compañía tiene 61 mil empleados 56 centros de manufactura y sobre esto quiero comenzar si me permites xochitl voy a comenzar con laura a preguntarle un poco sobre whirlpool me podrías dar un resumen que hace esta compañía en que se especializa qué tipo de productos dónde está su sede tanto fuera en el extranjero como en méxico cuántos empleados hay aquí laura me podrías platicar un poco de eso sí claro que sí miguel mira te puedo decir que whirlpool es una compañía que está comprometida con ser la compañía número uno de fabricación comercialización y creación de productos para la cocina y para la lavandería estamos 100% enfocados en mejorar la vida en el hogar verdad es una compañía que este año va a cumplir 112 años de estar presente de ser un referente en este tipo de industria de electrodomésticos si bien la compañía en sus orígenes inició en eeuu en donde está nuestro corporativo en benton harvard michigan hoy en día tiene presencia global verdad y para la región latinoamérica en la cual nosotros estamos más cercanos el corporativo para latinoamérica norte está situado en monterrey nuevo león tenemos otro corporativo para atender la región del cono sur que está situado en argentina y el corporativo de brasil esa es la región de latinoamérica en méxico te puedo decir que contamos con más de 11 mil empleados y empleados operarios en nuestras fábricas y contamos con un centro de tecnología ubicado a quien en monterrey tenemos plantas de manufactura en el nuevo león en coahuila y en guanajuato excelente muchísimas gracias la hora por esta introducción ahora quiero pasar con xochitl blanco xochitl es gerente estás encargada de todo el tema de operaciones con proveedores de whirlpool aquí en méxico me podrías platicar un poco para las personas que nos escuchan que hace whirlpool diferente si bien estas compañías son tan grandes tienen procesos establecidos para estas relaciones con los proveedores tienen estrategias tienen una cultura diferente para comenzar qué consejo nos das que nos puedes decir sobre la cultura sobre la forma de operar sobre el tema y la relación con los proveedores que tiene whirlpool me podrías dar un pincelazo por favor definitivamente mira creo que lo que nos rige a todos ya sea empleado whirlpool como proveedor whirlpool es tener siempre en el centro del consumidor nuestro objetivo es asegurar que estamos entregando el mejor producto el mejor producto con la mejor calidad en tiempo y en forma entonces teniendo esto como la principal bandera es la misma tónica con nuestros proveedores seguir esta relación colaborativa transparente siempre buscando cómo entregar el producto que whirlpool está solicitando con la calidad necesaria obviamente ha habido muchísimos retos en los últimos años lo sabemos pero justamente por eso quiero hacer es énfasis en la parte de colaboración no los proveedores que tenemos en nuestra base de datos son proveedores sólidos que están alineados con nuestras con nuestros valores y con nuestros ideales entonces siguiendo esa esa tónica digamos es que hemos podido seguir avantes en todos estos retos en la última temporada no trabajar dentro de whirlpool que te deja como directora como como gerente de esta parte de operaciones que es esto especial que hace whirlpool diferente frente a otras empresas 8 creo que la pasión la pasión que pone hay un enfoque específico y al mejor voy a ser un highlight ahorita no con la parte de inclusión y diversidad puede llegar a ser a veces un poco ya suena como branding marketing sin embargo al tener unos equipos bastante diversos no eso nos fortalece muchísimo poder ver desde diferentes perspectivas los retos a los que nos estamos enfrentando eso nos deja el camino digamos más fácil para poder llevar los retos que enfrentamos perfecto muchísimas gracias permíteme ahora preguntar a laura guajardo laura como directora de consumer care en whirlpool en cuáles son tus capas en qué te enfocas cuál es el momento que vive la compañía a nivel regional cuáles son estos objetivos que tú tienes para la compañía qué está pasando con whirlpool ahora nos puedes dar un panorama de tus objetivos de tus metas y la situación claro que sí miguel mira como mencionó xochitl en nuestra compañía el centro de nuestras decisiones el centro de nuestras operaciones es el consumidor e incluso nosotros tenemos en la compañía esta figura que le llamamos de voz el jefe es el consumidor y siempre está presente en todas nuestras conversaciones y discusiones yo soy el área o represento al área que está enfrente frente al consumidor en toda la etapa post venta de la compañía y parte de mis objetivos es un indicador que se llama nps net promoter score el cual mide qué tan que tanto nos recomienda un cliente en recomienda nuestras marcas recomienda nuestros productos recomienda nuestros servicios ese es el indicador principal además de eso tenemos indicadores operativos que nos ayudan a medir la eficiencia de la calidad en el servicio y esos están más relacionados con tiempos de respuesta tiempos de atención quizá miden si respondemos o si resolvemos una inquietud del cliente en la primera llamada en el primer contacto en la primera visita son más operativos pero realmente el que más es más importante y significativo para nosotros es ese la recomendación y la satisfacción del consumidor eso como lo miden laura a través de encuestas a través de buscar a los consumidores si la verdad es que son encuestas cuando terminamos algún algún tipo de trabajo de servicio encuestas que se hacen a través de agencias en lo que se realizan precisamente a través nuestro y eso es una metodología es indicador es un indicador estándar en muchas industrias es conocido y es una metodología estandarizada y global laura aprovechando que estamos platicando contigo y esta visión regional que tienes cómo ves a la región en cuanto a crecimiento pasamos de un tema de una pandemia ahora vemos diferentes factores a nivel internacional que afectan también el local el tema del nishori y cómo ves el la región cómo ves a méxico para whirlpool qué momento está pasando y también qué tendencias en estos dos puntos que ustedes se concentra tema de cocina me decías y la bandería que viene hacia adelante qué tendencias estás viendo mira emiguel te puedo decir la la región en general es muy relevante sabemos que esta región es una economía emergente en la parte del consumidor pues hay muchas similitudes culturales en cuanto a preferencias del consumidor usos hábitos y costumbres sobre el uso del producto sobre lo que prefieren sobre lo que desean entonces eso nos eso convierte en la región en pues en un potencial grande de crecimiento la situación particular que se está viviendo de manera global como tú lo dices de nishori pues bueno en cuanto a términos de desarrollo de las economías de esta región pues son positivos y al haber un punto una posibilidad de desarrollo económico importante interesante pues obviamente viene de la mano la posibilidad de un incremento de demanda entonces creo que eso es muy relevante para esta industria y para muchas otras industrias creo que estamos en un momento muy muy importante que viene hacia futuro pues en cuanto al uso de los de los equipos nuestra compañía constantemente tiene una estructura y dedicada al desarrollo a la investigación e innovación de nuevos productos tendencias en los productos sabemos que hay una tendencia al ser más eficientes en el uso de los recursos en el uso consumo de agua en el consumo de energía al utilizar los productos eso es algo que es muy importante para la sociedad para el consumidor para nosotros como compañía es sumamente relevante en nosotros tenemos un enfoque a al uso correcto de los recursos naturales somos una compañía que ha sido reconocida porque nuestras plantas de manufactura nuestras instalaciones hacen un uso consciente de esos recursos y lo mismo con nuestros productos dedicamos recursos tiempo gente a diseñar los productos de esta manera verdad siempre conscientes a lo que viene hacia el futuro a ser más cuidadosos con nuestro medio ambiente y a tener esa responsabilidad social y con el medio ambiente este tema del medio ambiente la reducción el en el uso de recursos que bueno que me pones esta tendencia que nos recuerdas además de toda la investigación y desarrollo que hacen este enfoque en cuidar creo los recursos es uno de los más importantes del tema y es y creo que está tomando cada vez más fuerza y qué bueno que nos dices que ustedes como compañía están enfocados en esto permíteme laura preguntarle rápidamente ahora a xochitl xochitl me hablabas del tema de inclusión qué pasa con whirlpool porque ve este tema prioritario cómo lo está trasladando hacia los proveedores hacia los colaboradores además de este tema cómo entra está este enfoque dentro de su estrategia me podrías como explicar lo que está pasando con ustedes por favor totalmente mira el enfoque en whirlpool es asegurar que tenemos un talento esté enganchado no sabemos que si no estás contento si no estás cómodo en tu trabajo difícilmente los resultados que vas a entregar van a ser los los ideales son los que la organización busca entonces desde hace muchísimos años la empresa tiene una estructura donde hay enfoques específicos en lo que nosotros llamamos networks si enfocados en aquellas áreas donde sabemos son minoritarias no llámese mujeres llámese lgbt llámese yo y bueno esto va en constante evolución no entonces con estos grupos lo que hacemos en organizaciones educar no concientizar no nada más de manera interna sino también externa con nuestros clientes con nuestros consumidores con nuestros proveedores y al final con todo esto lo que necesitamos tener y estamos logrando la verdad era muy satisfactoria es tener un área de trabajo donde todos puedan expresarse libremente y que obviamente esto venga a enriquecer todas las decisiones que se lo retienes lo desarrollas y lo creces ese es el enfoque que tenemos y la verdad de manera este puntual te puedo decir que los resultados han sido muy satisfactorios al tener una compañía 100% enfocada en esa parte de inclusión y diversidad perfecto laura hay una estrategia de sustentabilidad un tema tanto ambiental como social de gobernanza con los colaboradores platícame por favor cuál es la visión de whirlpool dentro de estos temas además de estas acciones me gustaría saber un poco de los logros las cifras alcanzadas en temas tanto de inclusión en temas de equidad dentro del consejo no sé si me podrías platicar un poco de estrategia y datos también bueno si lo que te puedo decir miguel es que dentro de las estrategias es eso tenemos este nuestros grupos nuestros networks en donde los mismos colaboradores somos parte de esos grupos tenemos el network de women's network verdad de mujeres que impulsa el desarrollo pues del género femenino tenemos el pride el el network pride en donde buscamos aliados verdad para apoyar a nuestra comunidad lgbt plus tenemos el de los young professionals en donde estamos buscando el poder desarrollar esos nuevos talentos jóvenes talentos y el green network tenemos el green network en donde también tenemos colaboradores que trabajan a favor de actividades que favorecen al medio ambiente entonces a través de esos networks aseguramos la inclusión de todos los colaboradores en eso en esos este medios pero además pues cuidamos la parte de diversidad de muchas maneras desde el momento en que seleccionamos al talento pues es es se favorece el tener representatividad de género de culturas de razas etcétera nos para nosotros es muy importante poder tener en la compañía diferentes perspectivas valoramos mucho las diferencias porque creemos que dentro de esas diferencias y esas perspectivas se genera valor se generan mejores resultados se generan ideas innovadoras se genera creatividad verdad entonces es parte de de siempre de nuestra cultura y de nuestros objetivos yo te puedo decir también que en los mandos altos contamos con una buena represente representatividad de diferentes géneros y participación de mujeres en niveles de de alto de alta dirección de liderazgo pues en los números son superiores a lo que encontramos en en empresas mexicanas verdad y tenemos y un empuje por mantenerlo de esa manera siempre buscando tener el mejor talento verdad sin importar el género tener al mejor talento excelente excelente perdón creo que voy entendiendo parte de de todo esto que hacen con mujeres con jóvenes como hacen este network como hacen estas redes para seguir contribuyendo tal vez algunos datos y para pasar al tema corporativo cuántos proveedores tienen actualmente xochitl en méxico de qué tipo en qué regiones del país también se abastecen de otras partes del mundo me podrás platicar eso también por favor claro definitivamente tenemos más de las probadores específicamente si somos una compañía como ya bien lo mencionábamos global donde tenemos también probaduría en otras partes de la región de las cuales consumimos algún tipo de material producto o servicio sí pero yo creo que la mayoría de los commodities que estamos manejando en méxico específicamente y lo tenemos desde la parte de inyección de plástico la parte de wire racking la parte de empaque de arneses hay una hay una variedad bastante amplia y honestamente la posibilidad de que sigan creciendo esta productoría en méxico es alta simplemente por lo que sabemos que está sucediendo de manera automática tú lo comentabas ahorita en la parte de insuring entonces las probabilidades de seguir creciendo la huella de proveeduría en méxico son bastante altas seguimos evaluando definitivamente proveedores y seguimos en constante monitoreo de los proveedores que tenemos actualmente que su performance sea el correcto y el indicado excelente excelente muy bien pues para llegar al punto final y también medular de esta plática me gustaría preguntar laura qué pasa con las inversiones de whirlpool en méxico van a crecer qué pasa con sus ventas esperan crecimientos tal vez dígito de un dígito doble dígito que viene para 2023 whirlpool en tema de inversión crecimiento pero también lanzamientos vamos a ver a lo largo de este año cuántos lanzamientos en qué sectores y creo que nos puedes aportar muchísimo laura también en qué papel juega méxico en la región dentro de todos estos países y bien brasil argentina tienen estas ubicaciones estratégicas dentro de whirlpool en méxico en cuanto a crecimiento qué papel está jugando lo que te puedo decir miguel en cuanto a inversiones acabamos de anunciar hace un par de meses una inversión muy relevante en coahuila en nuestra planta de refrigeradores en donde la compañía de manera global sigue creyendo en ese potencial que tenemos acá en méxico que el talento que tenemos la calidad con la que podemos entregar los productos entonces prácticamente nuestra planta de refrigeración pues va a tener un crecimiento muy muy importante eso fue muy reciente también te puedo decir pues si tenemos objetivos retadores de crecimiento no te puedo dar una cifra exacta de cuál es el objetivo pero siempre tratamos de ganar mercado de verdad de seguir manteniendo en estos nuestros niveles de liderazgo en el mercado y seguir manteniendo esa preferencia de nuestros consumidores y también en cuanto a hablar un poco de la relevancia de méxico dentro de toda la región latinoamérica pues sí el mercado más grande por población es el brasileño seguido de méxico es el segundo país en cuanto a población y en cuanto a consumo de electrodomésticos esa es un poco la relevancia sin embargo si por esta cercanía con otras economías como las de norteamérica en las cuales nosotros jugamos también como ser ese proveedor de productos para exportación pues también juega con una relevancia tremenda verdad tremenda en la importancia que tiene el país para la compañía y la importancia que tiene méxico para seguirlo desarrollando como ese proveedor de productos electrodomésticos de alta calidad para consumo tanto nacional como de exportación perfecto de cuánto fue la inversión laura se tiene la y cuánto va a crecer la planta se tiene la vez que tendría que revisar esos datos pero podemos llegar a través de la agencia perfecto perfecto ¿cómo se llama? Refrigeradores. Refrigeradores. Están creciendo las inversiones, está creciendo el monto que se destina y también el tamaño de esta planta y bueno qué bueno que nos dices que México juega también este papel relevante en temas de exportaciones o a nivel estratégico en la región. Muchísimas gracias. Pues yo quisiera cerrar con una reflexión, algún mensaje de parte de ustedes, algo que tal vez no les haya preguntado. ¿Cuál sería el mensaje que manda Whirlpool hacia la población, hacia las personas, aquellos que estén viendo esta transmisión, este programa y podcast? ¿Qué les diríamos? Comienzo contigo si te parece Xochitl y regreso con Laura. Claro, yo creo que el mensaje principalmente es Whirlpool sigue trabajando para mantenerse como bien lo decía Laura como la marca número uno de electrodomésticos en la región y sabemos que como todos, una organización está conformada por un grupo de empleados ¿no? Y esos empleados la verdad es que son apasionados de lo que hacen ¿no? Ponemos siempre al consumidor enfrente de nosotros ¿no? Somos consumidores nosotros también de estos electrodomésticos. Entonces la confianza que se tiene en la marca Whirlpool va a prevalecer obviamente con el trabajo de todos. Perfecto. Y ahora regreso contigo Laura, el mensaje de Whirlpool en específico, ¿qué le dirías a las personas? Sí, que en Whirlpool somos una compañía que genuinamente estamos enfocados en mejorar la vida del hogar, de nuestros consumidores, de nuestros colaboradores, que estamos enfocados en hacer un uso responsable de los recursos y que somos una compañía con responsabilidad. social, que queremos ese beneficio, que queremos ese beneficio, esa mejora en la vida de nuestros consumidores, del medio ambiente y estamos siempre en la búsqueda de eso. Que en consecuencia seamos este referente y esta compañía tan importante en la fabricación y electrodomésticos nos llena de satisfacción, pero realmente nuestra pasión y nuestro motor es mejorar la vida en el hogar de nuestros consumidores. Mejorar la vida en el hogar para sus consumidores. Gracias. Pues la verdad, miren, me dieron creo que información relevante. Me quedo con esta visión de inclusión, pero también de ahorro en ciertos recursos que está haciendo la empresa. Es este foco sustentable, pero también inclusivo con sus colaboradores, con los proveedores. Inversiones, me decían en Coahuila, crecimientos también queriendo ganar participación de mercado. Este es el camino que veo. También tocamos otros temas, por ejemplo, este foco en cocina, foco en el tema del hogar. Creo que nos dan un panorama grande, amplio, pero también en cuestiones muy precisas. ¿Qué está haciendo Whirlpool? Para escuchar a los consumidores, para saber los tiempos de respuesta, cómo a través de estas encuestas, de estos KPI, pueden saber cómo está reaccionando el consumidor, cómo los está recomendando. Por mi parte, les agradezco muchísimo una entrevista cargada de información y nos dejan claro qué está pasando con Whirlpool en este momento. Espero tenerlas pronto aquí en este programa y también en foros. Laura Guajardo, Xochitl Blanco, Laura, directora de Consumer Care en Whirlpool a nivel regional. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Xochitl Blanco, también gracias a ti, gerente senior de operaciones de proveedores en Whirlpool, México. Un gustazo, Xochitl. Igualmente. Muchísimas gracias por la invitación. Amigos, así llegamos al final de este programa Gigantes Corporativos. Se despide de ustedes Miguel Payares. Por favor, dejen sus comentarios con el número 1 para decirnos que están presentes. El 5 si llegan a compartir esta transmisión o el 10 si interactúan de alguna manera. Por favor, son importantes las interacciones. Cuídense. Nos vemos en la próxima emisión de Gigantes Corporativos. Hasta la próxima. Chau.